La radio, la voz, la radio es la voz y a veces la desilusión de alguien que tiene una voz muy bonita y luego estoy mirando a los dos, estoy mirando a los dos, hago primero a él y luego te miro a ti ¿Qué pasa con las voces? Que a veces son un desengaño enorme y en la radio pasa mucho Vamos a hacer esta prueba para que todo el mundo lo viva realmente en directo Nos vamos a colocar aquí y que salgan todas estas voces Vale, lo vamos a dividir en parejas Vale, hay tres parejas, vamos a escuchar una voz y ellos van a hacer playback los dos Tenéis que averiguar de qué ser humano es la voz Qué buena idea José, adelante Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y esto es Más de Uno ¿Te lo sabías en serio, José? Una frase que tienes que decir, en serio, no te la vas a apreciar Bueno, pero a cambio baila súper bien, ¿vale? He visto playback mejores, pero a cambio le ha metido lo del dedito de Leonardo Dante Bien, vamos a ver, Quique, por favor Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y esto es Más de Uno Muy bien, Quique ¿Cuál de los dos es? Quique ha estudiado más Quique Quique Juanra Vamos a ver la voz de José, por favor, la auténtica ¿Puedes repetir la frase? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y esto es Más de Uno A ver, Quique Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y esto es Más de Uno Sí, señor, la quique Juanra Para ti, Andrea Hoy los termómetros han vuelto a bajar, no se olviden la Rebequita ¡Guau, la ha clavado! Lina Hoy los termómetros han vuelto a bajar, no se olviden la Rebequita Muy bien Muy bien las dos Yo lo sé Creo que es Lina ¿Crees que es Lina? Sí Bien, vamos a ver, Lina, por favor, ¿puedes decir la frase otra vez? Hoy los termómetros... ¡No se olviden la Rebequita! ¡Bravo! Muy bien, qué bonita, va a estar gente ¡Andrea! Hoy los termómetros han vuelto a bajar, no se olviden la Rebequita El último lo podéis compartir como si fuese esto el 1, 2, 3 ¿Vale? Antes de decidirlo Adelante Adelante, Luis Buenos días, Alsina Hasta luego, Lucas Es una frase que llevamos horas pensando Sí, es buena Ahí Guion no ha estado envenso Vamos allá, Fernando Buenos días, Alsina Hasta luego, Lucas Yo diría Lina Fernando Yo creo que es Luis, pero... Es que no estamos de acuerdo nunca Nada, nada Pero ahora tenéis que decidir Tenéis que decir una cosa Es Fernando 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 Bueno, di que es Luis y asume tú la responsabilidad Pero es Fernando Pero no te precipites tampoco No, porque es Fernando, ¿no? ¿Eh? Es Fernando La verdad es que no lo sé Sí que lo sabe Bueno, sí que lo sé Me lo sé perfectamente Son todos del equipo Les conozco mucho Bueno, vamos a hacer una cosa Venga, di Luis Yo digo Luis y él dice Fernando Ya está Y a ver quién... Y jugar a cinco euros Cinco euros Vamos allá, Luis Buenos días, Alsina Hasta luego, Lucas Fernando Buenos días, Alsina Hasta luego, Lucas Bueno, bueno Gracias a todos ¿Quieres? No pasa nada, ¿no? No, no pasa nada Como, como, vamos No, no El problema es que El problema es lo de las caras Y me ha vuelto a ganar una Qué bonita voz Lo de la cara lo pilla mucho Bueno